Y pensar que te he cargado en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba no me dieron demasiado Como un regalo que no querés vivir Como si jamás te he cargado en mis brazos Porque no pudieras ser feliz de que ya Por favor no crezcas más Como si jamás te he cargado en mis brazos el día de ayer